Hola amigos, ¿cómo están? Acá les traigo un nuevo tutorial con respecto a refrigeración bueno, sería el tema aire acondicionados el motivo es ¿por qué no deben comprar? ahora que se viene la época de calor no deben comprar aire acondicionado portátil por la ineficiencia que tienen y el elevado consumo eléctrico 100% recomiendo comprar directamente un aire split o directamente un aire de ventana ahora voy a explicar por qué motivo es la ineficiencia que tienen los aire acondicionados portátiles para que se hagan una idea el motivo porque hay mucha gente que no sabe y en los negocios le ofrecen algo de tanta frigoría que equivale a lo mismo en un split o en otro equipo y ellos piensan que comprando un portátil o un split va a enfriar igual y nada que ver o sea, el portátil va a enfriar mucho menos inclusive hasta la mitad a la misma cantidad de frigoría y de consumo y bueno, vamos al video así le explico más o menos como el tema bueno, acá yo les voy a mostrar más o menos el fundamento suponiendo que esta botella sea el ambiente no es cierto que queremos refrigerar que está cerrado herméticamente como pueden observar la tapa está cerrada bien si yo la presiono a la botella el aire no sale o sea, el aire tiene una masa o sea, ocupa un espacio acá adentro ahora hagamos de cuenta que esto que ven acá es la manguera del aire a condición portátil supongamos que yo la hago salir por acá a la manguerita si yo trato de sacar aire de la botella por esta manguera con la tapa así cerrada hermética no va a salir el aire que está acá porque necesita una entrada de aire para que me salga aire por acá bueno, eso es lo que yo me refiero a que los marcos de las puertas y de las ventanas harían el efecto ese de la entrada de aire si yo la tapa esta la dejo semi abierta supongamos que esté ahí ahí simularíamos una puerta, una ventana con los marcos que tienen no tan herméticamente bien cerrados entraría aire entonces ponemos esto acá la manguera el aire portátil entonces ahí sí saldría aire por acá o sea lograría sacar el aire de la botella porque nos entraría aire pirata por los marcos de la ventana y de la puerta y ese aire que entra pirata por acá es aire caliente por lo cual nos baja nos eleva la temperatura del ambiente que el equipo no estaría enfriando realmente pero a su vez no estaría calentando con la entrada esa de aire pirata no sé si se logró entender pero bueno, es más o menos el fundamento bueno, acá este hice un dibujo dividido en dos la parte superior que es propiamente donde hace la recirculación del aire o sea el enfriamiento con el evaporador y un forzador o sea entra el aire de la habitación por atrás y sale el aire fresco por el frente después en la parte inferior tenemos lo que es la salida del aire caliente o sea enfría el condensador y el compresor el forzador de la parte inferior como ven para que esto suceda para que el aire caliente salga por acá necesitamos una entrada de aire pirata ya sea el marco de la ventana o el marco de la puerta o sea ese aire entraría del exterior es aire caliente por el cual la ineficiencia del sistema es ese de que por un lado estamos enfriando el aire y por otro lado estamos entrando aire pirata caliente para poder enfriar el condensador y el compresor y extraerlo por acá al aire hacia afuera así que bueno eso es más o menos a lo que me refiero con que no deben comprar este aire portátil porque es muy ineficiente el sistema en una época había había este aire portátil que venían con dos mangueras o sea tenía una manguera donde ingresaba el aire y la otra donde salía el aire entonces ahí hacía un circuito cerrado en ese caso sí porque ya esta parte no iría ya no entraría aire pirata por acá ya solo refrigeraría por acá pero los equipos esos de dos mangueras ya no existen no hay así que no solo lo nombraba por nombrarlo nada más porque eran contaditos lo que había en la época y eran mucho más caros por supuesto bueno ahora voy a mostrar lo que es el split como ven en el aire split el sistema es bien centralizado es cerrado o sea la recirculación del aire lo hace el equipo que está adentro no hay entrada de aire pirata por ningún lado porque el equipo donde está el condensador y la parte está en la parte exterior así que no afecta el enfriamiento o sea el equipo óptimo para para poner en un ambiente aparte que es súper silencioso ya que el compresor está está ubicado afuera el ruido no se lo siente así que bueno bueno ahí tenemos una imagen de un equipo portátil para que vea más o menos que como estaba explicando yo acá tiene la entrada la entrada de aire pirata y la salida hacia afuera y arriba la recirculación bueno también este es importante de que mencione de que la característica principal bueno es obvio que se llama portátil porque nos permite trasladar el equipo de un lugar a otro por la practicidad que tiene o sea yo puedo ahorrarme de tener tres aire acondicionado y con el portátil lo llevo a una habitación de aire traslado a la cocina o lo traslado a donde yo quiera al quincho donde se me antoje y uso el mismo equipo pero yo el video este más lo hago para que tengan en cuenta ese detalle de que no la eficiencia no es buena del equipo así que no le va a enfriar mucho bueno esto sería la salvedad y en caso extremo bueno que tengan una pieza que esté muy encerrada y no tengan como poner un split y uno de ventana tienen que optar por el portátil bueno espero este le haya gustado el video y le sirva la información esta así que yo les recomiendo que si tienen que optar por un aire se vayan directamente a un split o un aire de ventana traten de no de no comprar este equipo portátil porque la ineficiencia es el 50% o menos lo digo por experiencia porque yo tuve un aire portátil que ya lo vendí y realmente aparte de que ruidoso todo el problema ese no enfría como corresponde así que bueno espero les haya gustado el video no se olviden suscribirse a mi canal denle like y activen las notificaciones para que youtube informe cuando suba algún nuevo material como este este tipo material informativo gracias por ver el video no 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 tan